Hola, me llamo Guillermo y hoy voy a hablaros de Annabelle. Muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más en estas críticas de películas, en este caso dentro de la saga de Conjuring. Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Esta review va a contener spoilers, pero no hasta que de mi puntuación. Una vez de mi puntuación sí que lo haré un poco más en detalles y habrá spoilers. La película está dirigida por John R. Leonetti, que bueno, hasta entonces había dirigido la secuela de Mortal Kombat de los 90 y la secuela del efecto mariposa. ¿Quién cojones ha visto eso? Pero la verdad es que curiosamente este tío también ha sido el director de fotografía de, por ejemplo, Insidios 2 y de Conjuring. Así que bueno, pues ha estado trabajando estrechamente con James Wan, creador de esta saga de Conjuring, Expediente Warren. Y bueno, aquí es el director de esta nueva entrega que ocurre, no ocurre, ocurre previamente a los sucesos de Conjuring, pero se estrenó justo después de esa película, porque esta muñeca Annabelle apareció en la película de Conjuring, la gente se cagó encima, lo flipó, y entonces Warner dijo, vale, vamos a sacar un spin-off. Entonces justo después sacaron esta película, aunque sucede antes, justo antes. La película está protagonizada por Annabelle Willis, Ward Horton, Alfred Woodard, entre otros. Para los que estéis siguiendo estos vídeos y estéis viendo estas películas en orden cronológico, lo anterior a los sucesos de esta película era lo que vimos en Annabelle Creation, que bueno, vimos lo que ocurría con la muñeca, como había empezado todo, y terminaba en una secuencia que ocurre en esta cinta. De hecho, creo que parte del metraje se grabó para la de Annabelle Creation, pero una pequeñita escena la cogieron de esta película. ¿Y en qué consiste esta película? Pues bueno, seguimos la vida de un matrimonio, de que, bueno, están embarazados, ¿vale? Ella está embarazada y colecciona muñecas. Y entonces el marido le regala una muñeca a Annabelle, que no es una muñeca Annabelle, ¿vale? Es un tipo de muñeca, pues que al parecer sacaron muchas y que son difíciles de encontrar, y bueno, encuentra esta muñeca, pero esa muñeca realmente está atada a cosas oscuras, ¿vale? Que ocurrieron en Annabelle Creation. Y bueno, pues ellos tienen una comunidad religiosa también, se ven con los vecinos, típico, ¿vale? Y los vecinos, pues tienen una hija que se llama Annabelle, que, bueno, les abandonó hace dos años, se fue con unos hippies y demás. Y no es spoilers, ¿vale? Se ven los trailers, es básicamente lo que ocurre. Una noche, pues, esa tía, ¿vale? Annabelle y su culto satánico entra y mata a los vecinos e intentan también acabar con la vida de estos protagonistas de este matrimonio. Entonces, bueno, es un poco de paralelo y hace referencia a los sucesos, porque de hecho los nombran en la película a los sucesos de la familia Manson, ¿vale? Como muchos sabéis, que ocurrió en Estados Unidos en la década de los 60, que, bueno, cometieron muchísimos crímenes en nombre de Satán, y en particular el de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada cuando la asesinaron. Entonces, bueno, esta película creo que hace ligeras referencias a ese tema. Y bueno, la cuestión es que el personaje de esta Annabelle, de esta asesina psicópata, que estaba ahí con el culto y que era la hija de los vecinos, pues, bueno, termina muriendo, pero abrazada a la muñeca. Y esa muñeca ya tenía historia previa, ¿vale? En la película anterior, que no, si no lo habéis visto, tampoco quiero joderos. Y bueno, pues la cuestión es que después de estos sucesos, pues la familia, este matrimonio, intentan recuperarse de las cosas, pero parece ser que hay una entidad, y no saben si está relacionado con los sucesos que han ocurrido, que les está acosando. Entonces, bueno, pues intentan pedir ayuda, intentan cambiar de aires, lo que sea, pero esta situación se va incrementando, 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 y bueno, la muñeca Annabelle juega un papel importante dentro de esta situación. Entonces, a nivel de película de terror, creo que está bien, creo que está bien. Creo que la de Annabelle Creation quizás utilizaba bastante bien los elementos de la película, ¿vale? Esa casa, el tema de la muñeca estaba bien jugado, se veía bastante a la muñeca y se jugaba con ella, lo criticaba un poco, pero por ejemplo, en esta película sí que lo he echado en falta. Creo que hasta el último tercio de la película, la muñeca no tiene tanta presencia como yo esperaba. Sí que se ven otro tipo de entidades y otro tipo de efectos de terror, que están bien, pero la muñeca en sí, como elemento de terror, no se juega con ello hasta el tercer acto. Aunque aparece previamente, ¿vale? La película de todo esto empieza con una primera escena, que es una de las escenas de la película de Conjuring. Entonces, bueno, se puede ver, sinceramente, sin haber visto Conjuring, no te afecta. Como curiosidad, la actriz protagonista también se llama Annabelle, entonces, bueno, me resultó curioso. Y la verdad es que no lo hace mal, porque en este tipo de películas ya, un poco incluso spinos, puede que la calidad decaiga. Y la verdad es que creo que la tía lo hace bien, creo que es la más destacable de todo el cast, lo que es algo muy bueno, porque es la protagonista. Y creo que mantiene bien en tensión, creo que genera muy bien los sentimientos de sospecha, o de dudas, o cuando cree que hay algo que está fuera de la realidad y no sabe si le van a querer o no, creo que lo transmite bien. Se juega bastante, ¿vale? A nivel de terror, con luces y sombras. Obviamente tenemos los típicos efectos de sonido, pero bueno, hubo algunas escenas que sí que me metieron en un mal rollete, y bueno, escenarios que quedan dentro de los pocos espacios en los que ocurren los sucesos de esta película, que creo que están bien llevados y que sí que generan ideas que, si tú estuvieras en esa situación, te daría un poco de mal rollo. Así que sí, la verdad es que la película me ha entretenido, creo que más o menos al mismo nivel que la de Annabelle Creation, la he disfrutado, la verdad no puedo decir que no. La primera vez que la vi creo que me aburrí un poco más, creo que esta vez a lo mejor por tener la cabeza ya metida en esta saga, o intentarlo desde un punto de vista cronológico y saber por dónde van los tiros, pues bueno, pues me ha entretuvo más. Aunque sí que es cierto que creo que hay cosas que se contradicen con la película anterior, pero bueno, eso lo podemos hablar más en spoilers. Y es por todo ello que la voy a puntuar con un... Ahora voy a entrar un poco más en detalles, así que si no habéis visto la película, para este vídeo, ved la peli y después podéis volver a este vídeo cuando queráis. En Estados Unidos nadie cierra las putas puertas con pestillo nunca, ¿no? En plan, o con cerradura, con llave. Y después las mujeres que le dicen en plan, como no, tienes que dejar de cerrar sin llaves, es como, ¿quién cojones no cierra su puta puerta además así en abierto, que no tienes ni un portal sin llave? Después lo que decía, que hay cosas que no entiendo respecto a la de Annabelle Creation, es como, vale, esta película se hizo antes, ¿vale? Que Annabelle Creation, entonces a lo mejor es culpa de los que hicieron Annabelle Creation, pero esta muñeca, ¿cómo cojones ha llegado hasta el marido que se la regala a la mujer en plan? ¿Y por qué? ¿Por qué exactamente? Porque los vecinos son los padres de Annabelle. ¿Y cómo la consiguió el marido a todo esto? Y la cuestión es que, ¿qué quiere la Annabelle? ¿Vale? ¿Os acordáis que en el final de la película anterior, vale? Habían spoilers de Annabelle Creation, que el demonio este, que no es Annabelle, nunca ha existido una Annabelle, ¿vale? Porque este demonio, bueno, ya sabéis lo de Annabelle Creation, coño. Pues bueno, se metió en el cuerpo de Janice, ¿vale? De la niña esta con polio de la película anterior. Y entonces, la cuestión es por qué quiere estar cerca de la muñeca, por qué quiere traer cerca a la muñeca de ella, porque, bueno, lo que dicen es que la muñeca es un conducto, ¿no? Para que otros espíritus entren en nuestro mundo, no puede ser realmente poseída, solo puede como mantener a los espíritus por ahí o hacer que salgan. Entonces, quiere a lo mejor ese demonio que está en el cuerpo de Janice, que se hace llamar a Annabelle, que es la hija de los vecinos, tenerlo cerca por si acaso. Después, la madre, ¿vale? La mía esta, está embarazada. Y la acuchillan cuando intentan asesinarla. Después, más adelante, cuando se incende la cocina, está oliendo humo y se cae de bruces y la tiran hacia atrás las fuerzas estas marinas y el bebé al final nace. Ese bebé debía estar hecho mierda. Después, si Annabelle quiere ocupar el cuerpo del niño, ¿por qué está intentando matarle todo el puto rato? ¿Por qué está intentando matar a esta gente constantemente si lo que quiere es ocupar su cuerpo? Hubo una escena que me dio bastante canguele, que es cuando ella ya está un poco sospechosa, creo que en el segundo piso, ¿vale? O en el primero, ya no me acuerdo, da igual. Y de repente va andando y ve a la pequeña Annabelle, ¿vale? El demonio con forma de Annabelle niña y que va corriendo hacia ella y de repente cuando golpea la puerta es Annabelle mayor, llena de ensangrentada después de los asesinatos. Me pegó un susto, la verdad. Y lo que decía que había escenas que estaban bastante curiosas a la hora del setup es cuando, por ejemplo, ella baja al garaje, ¿no? O al trastero o algo de eso. Intenta subir y se queda atrapada siempre que se cierra el ascensor. Siempre se abre en el trastero y al final se ve esa figura demoníaca que es el demonio. Pues, joder, ¿sabes? Me dio puto miedo el pensar que da igual, que no puedes salir, que no tienes captura, que estás atrapado ahí y que van a cogerte. Y justo después en esa secuencia que ella está huyendo, ¿vale? Va corriendo por las escaleras, el demonio la está persiguiendo. Hay un momento en el que le mira para abajo y se ve al demonio abajo como así, como a cuatro patas. Esa escena, ese momento, ¿vale? Me da miedo. Pero justo después, pum, golpe de sonido y se le ve ahí arriba delante de ella. Me pareció cutre, me pareció un pelín cutre. Y después siempre criticaba que, por ejemplo, cuando el marido entra en la casa pues todos los sucesos paranormales, ¿vale? Pues dejando ocurrir y me parecía un poco ridículo y un poco cliché. Pero bueno, explican que los demonios al parecer intentan acosar, ¿vale? Y acechar a esta gente que está más débil o que está con miedo paranoica. Entonces, claro, cuando entra este personaje del marido que no está sufriendo este tipo de acontecimientos y que no tiene ese sentimiento, pues claro, el demonio a lo mejor pues pierde su poder, ¿vale? Porque el demonio necesita un alma y necesita un cuerpo para sobrevivir. Y cuando no está fuera de ese cuerpo pues puede tener más o menos fuerza dependiendo de los elementos. Eso según entiendo yo según lo que han explicado, ¿vale? Según los elementos que le rodean. Entonces, claro, si entras en una habitación en la que todo es miedo y todo es superstición pues vale, está más fuerte pero sin embargo entra el marido pues está más débil. Entonces entiendo que por eso desaparezcan esas secuencias. Lo justifico y lo veo normal. Y la cuestión es que dicen que por ejemplo los fantasmas no ocupan cuerpos, ¿vale? Solo están en casas encantadas y demás y no pueden escapar de ahí. Que a los demonios se les invita como ya vimos en la novel creation y que ellos no pueden poseer como cuando quieran un cuerpo sino que se les tiene que ofrecer un cuerpo. Entonces, estas son las cosas que no entiendo respecto a novel creation. Si se les tiene que ofrecer un cuerpo para poseerlo ¿cómo es que el demonio este con forma de anabel de repente ocupa el cuerpo de Janice en novel creation? ¿En qué momento se le ofrece este cuerpo? Bueno, creo que más adelante a lo mejor lo explican más pero bueno, eso me chocó un poco. Cuando a este matrimonio, ¿vale? El de Mia y su marido pues ya no pueden más, ¿vale? Están hablando con el cura y le dicen mira, por favor, tenemos que hacer puto algo. Entonces el cura dice mira, conozco un matrimonio que puede encargarse de esto. Podemos hablar con ellos pero creo que están liados ahora no sé qué pollas. Bueno, está hablando de los Warren, ¿vale? Que ya veremos en Conjury que realmente son los principales protagonistas dentro de esta saga y que realmente fue la primera cinta que empezó todo. Entonces, bueno, al final el cura decide coger la muñeca y dice mira, no os preocupéis, yo me la llevo hasta entonces y me la llevo a la puta iglesia y estáis a salvo. Y el tío coge la muñeca y la mete en su coche y va tan tranquilo y escucha en la radio que ocurren cosas raras le han contado toda la mierda y el tío tan tranquilo. Obviamente cuando llega a la iglesia pues el espíritu este, el demonio, la manda a tomar por culo. Coño, échale agua bendita, un poco, un poco de agua bendita, ponle una biblia al lado, ¿sabes? Y yo le digo, ¿qué sé? Eres un cura, tío. No sé, sabrás algo de esto. Pero no, el tío va andando, ¿sabes? Con la muñeca bajo el brazo de tranquis. Hostia, macho. Después ya en la batalla final, ¿vale? Que tiene en la casa que, bueno, está mía con su amiga esta, la vecina de la de los libros y de repente tiene una visión y cree que Anabel está en la cuna porque ahí que ha metido al hijo en, no sé, en el limbo o algo de eso y entonces coge Anabel y se cabrea ya la mía y le empieza a dar de hostias contra la cuna y de repente lo tira y se ve que es el bebé y que está muerto. Yo dije, ¡hostia! Ese momento me pareció muy bestia. Me pareció un giro bastante gordo y me pareció muy arriesgado, ¿sabes? Algo muy, muy visceral. Pero no, se acojonaron y al final era otra muñeca. Creo que a lo mejor la producción dijo, oye, no podemos hacerlo tan oscuro. Pero a mí me habría parecido la hostia que le hubieran hecho eso, ¿sabes? Que se hubiera cargado a su hijo pensando que era Anabel. Me habría parecido genial. Pero sí que es cierto que a lo mejor Anabel, muñeca, ¿vale? O el demonio no quiere eso. Ya no estoy seguro si es lo que quieres matar al niño, ¿no? Sinceramente. Y al final lo que no entiendo es que quiero un alma, ¿no? Estás que llenando por todos los techos en plan quiero su alma, su alma, su alma y después te dicen, o tu alma, en plan ofréceme tu alma y ya está. Y no hay que ocupar el bebé. Entonces, pues tírate y le abres la puta ventana para que se suicide. Entonces, lo que no entiendo es que si quiere ocupar su alma, ¿por qué quiere matarla? Porque si la mata, si ocupa su alma y después muere, pues no tienes un cuerpo en el que quedarte, ¿no? Es un poco ridículo de nuevo. Entonces, no sepa que quiere matarla, no sepa que se suicide. Al final, bueno, pues consigue salvarle al marido en el último segundo y la vecina que tenía una cosa con su hija a muerte y quiere reencontrarse con ella, no sé qué pollas y ve que esto es un matrimonio con una hija que puede vivir una larga vida, pues dice, no, este era mi momento, este es lo que me dijo Dios o quien sea que tenía que hacer y coge la muñeca a Anabel y se tira para ofrecer su alma al demonio. Pero la cuestión, repito, cae, muere, la palma ahí, se revienta y bueno, aparte de su sangre entra de nuevo en la muñeca esta de Anabel, entonces otra vez el demonio pues se queda confinado dentro de la muñeca. Entonces, ¿para qué quiere un alma si se va a matar ese alma, esa persona? No lo entiendo. La muñeca desaparece de esa escena del crimen, el matrimonio ya vive bien con su hija, el cura también está bien y en una escena final se ve a una mujer que entra a una tienda y compra la muñeca Anabel, que es esta, la que hemos visto en esta película, y que su hija es enfermera. Y entonces, bueno, al parecer es esta escena inicial que vimos en esta película que forma parte de la primera escena de Conjuring. Que como curiosidad, de nuevo, en esta tienda se ve la muñeca Anabel real, ¿vale? De los Warren que está ahí en una esquina. Entonces, bueno, pues la película, lo que dije, creo que la he disfrutado más o menos al mismo nivel que la de Anabel Creation, me ha dado algunos sustillos, la verdad es que estaba con un poquito de canguele viendo esta película, no es una gran, 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 gran película de terror, ¿vale? Pero creo que está bien, bien para lo que estamos buscando. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta crítica de película. El próximo vídeo de esta saga estará centrado en, por fin, The Conjuring, Expediente Warren, la primera película que empezó toda esta saga. Muchísimas gracias a todos, espero que os estén gustando estas críticas, espero que os estén gustando las películas también. Si no es así, o si es así, o lo que sea, no dudéis en dejar en comentarios, darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para próximas novedades aparte de la saga de Expediente Warren y The Conjuring y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué fue como trabajar con una cinta? Was she like a diva on set? Was it like a usual experience? Doesn't give much back. Yeah, not very much back. Not much of a rapport, dialogue. No facial expressions to go off of. Not a giver in a scene. Yeah. It was difficult. She changed forms a few times throughout the film, so maybe she gave you a little bit more each time she changed. Yeah. But she was a diva. Good listener. Good listener. Good listener. You always hear a good listener. Fantastic. Her Botox must have been like There was a lot of chatting coming from me. Keep a straight face, yeah. Many a secret, I told her. 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 ¡Gracias!